¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 Continuando donde nos quedamos en el episodio anterior Después de conseguir el teletransportador Que estaba en la cabeza del Casasins Déjenme saquear a este tipo Creo que ya es todo lo que tiene que me pueda servir Comenzando el capítulo Y ya empezamos de rateros ¡Bien hecho, Exilón! ¡Bien hecho! Ahora mismo me dirijo a este sitio donde me dijeron que tenía que traerle El receptor ese O teletransportador O como sea que se llame el chip ese Te lo tengo que traer a la científica Para ver qué podemos hacer al respecto Y saber si me puedo teletransportar hasta el instituto Donde por fin podría encontrar a mi hijo Después de tanto tiempo ¡Hola, señora! ¡Traigo! El mar resplandeciente, Virgil ¿Qué ha pasado? Decodificar chips Sarcasmo Ayuda a Virgil ¿Ayuda a Virgil? ¿Quién es Virgil? No me acuerdo ¿Sabes cómo descodificar chips de cazasynths? ¿Un chip de cazasynth? ¿Peleaste con un cazasynth? Dios Por desgracia no puedo ayudarte He trabajado con muchos synths Pero nunca con un cazasynth No sé qué hace ese chip Y mucho menos cómo descodificarlo Pero hay gente que quizás sí Trabajé con un grupo que... Bueno Son los únicos que conozco Que podrían burlar la seguridad del instituto Se llaman el ferrocarril Ok, suena bien Sarcasmo El ferrocarril Ellos no ¿El ferrocarril? Ayudan a los synths a escapar del instituto No sé quiénes son Normalmente se presenta uno de sus agentes Con alguien que necesita nuevos recuerdos Uno de ellos me dio una frase en clave Dijo que me ayudaría a encontrarlos En una situación de emergencia Sigue el Freedom Trail Ok Busca al ferrocarril Eso no ayuda El Freedom Trail No sabe nada este mono A ver, ¿qué es el Freedom Trail? ¿Alguna idea de lo que significa? No estoy segura Pero recuerdo algo anterior a la guerra Con un nombre similar Yo empezaría por ahí Espero que hayan dejado otras pistas ocultas Por alguna parte A plena vista Para indicarte a dónde ir después Ese es su estilo Ya me acordé ¿Quién es Virgil? Virgil es el científico mutante Me acabo de acordar Está bien Los encontraré Buena suerte Lamento que lo que tengo sea tan críptico Pero espero que puedas apañártela sobre la marcha Es que ya apareció un mensajito de Por favor, ayuda a Virgil Y yo ¿Quién es Virgil? Ese tipo Ni lo conozco ¿Quién es? Pero no Sí, ya me acordé Pobrecito Pobrecito No pedí que lo ayudara Uy Tienen comida Pero sería robar Así que Ah, y vean Ya está de regreso al Bóndiga Porque todos ustedes lo pidieron Aquí está Bueno La mayoría pidió que regresara al Bóndiga Y la verdad Yo también prefería que regresara al Bóndiga Porque esa Piper Piper se la pasaba hablando todo el camino Y no sé Sí, te distrae Además Este perrito Los detiene Mientras yo los Los acribillo Así que por ese lado estaría mejor También se sacrifica por mí En fin Un montón de cosas buenísimas que hace el perrito Otro bicho raro Tengo que ir hasta un sitio extraño ¿En dónde? ¿Quién sabe? Pero miren Acá está Virgil ¿A dónde tengo que ir? Tengo que llegar hasta este punto Aquí Busca el ferrocarril ¿Me puedo hacer un viaje rápido hasta aquí? ¿Viajar rápidamente a la ubicación elegida? Sí Claro Y a ver si no se tarda Media hora en Llevarme hasta ese punto No sé si se fijaron Pero ya tengo un arma nueva Ahorita que estoy viendo esta Bueno, no es un arma nueva Es mi pistola de 10 milímetros Que siempre he tenido Pero ¿Pero qué? ¿Qué les estaba diciendo? Se me acaba de borrar la mente Bueno, pero ya le puse Ya la modifique O sea, está Más poderosa Tiene más poder Tiene más precisión Tiene Un cañón un poquito más largo Silenciador No me acuerdo si le puse silenciador Creo que no Silenciador no tiene Pero ahorita que vi esta arma Me acordé Esta es igualita a la que le quité al tipo Ese que ya no me acuerdo cómo se llama Siempre Se me olvidan los nombres de los que mato ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se me olvida No es tan importante Simplemente los mato Y ya Pero bueno Al que le quité esta pistola Que por cierto es bastante poderosa Lo que no sé es qué tipo de balas utiliza Si usa de 10 milímetros O de calme Mira Este es el arma Tiene esta mira Que es bastante buena A mí me gusta mucho Vamos a quitarle estas chapas Y listo Ahora Escucho ruidos ¿Acaso estoy escuchando ruidos? No sé qué Un swan ¿Qué es un swan? Robot turístico ¿Qué es un swan? ¿Qué es eso de swan? Créanme que no sé qué sea Y no sé si sea bueno o sea malo Nunca había visto uno de esos Pero bueno ¡Ay! Está radiactiva el agua Se me olvida ¿Qué carajo fue eso? ¡Ay! Se hizo malo ¡Ay! Se hizo malo No parecía que fuera malo ¿Pero qué sucedió ahí? ¡Ah! ¡Carajo! ¡Me está aventando piedras! A ver ¡Córrele! 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 ¡Gástate toda tu energía! ¡Pero qué carajo! No me lo hubiera acercado Esa cochinada No me lo hubiese De haber sabido lo que hacía No me lo hubiese acercado Ahora el problema Es que está en el lugar En el que se suponía Que tenía que ir A ver Voy a darle la vuelta a este sitio Espero que no haya enemigos De este lado Porque ya me gastó toda la vida Este malnacido Aquí tenemos una cápsula Aquí no hay nada Híjole Creo que ya la saqué Creo que ya había venido aquí ¿Dónde está el swan? Díganme que ya se fue No, ahí está Se escondió otra vez Se escondió otra vez El señor swan No me digas que es eso Lo que tengo que destruir Porque el objetivo Está ahí, ¿eh? El objetivo Está allí ¿El robot? Creo que es el robot, ¿eh? Creo que mi objetivo No sé Sí Es este Freedom Trail Hola Gracias No, 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 no Otra vez ¿Otra vez? No, ve para acá ¿A dónde vas? Robot ¿A dónde va? Me pregunto si podré destruir a esa cosa Así como de casualidad Porque Pobre perro Le están Ve cómo corre aparte No le bajo nada No puede ser A ver Larguémonos de aquí Perrito Perrito No te quedes ahí de valiente Por favor ¿Tú quién eres? ¿Eres bueno o malo? Son enemigos Estos aparte ¿Ah? ¿Y este de dónde salió? ¿Ese perro de dónde salió? Espero que se peleen entre ellos ¿O qué hago? No 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 Enemigos everywhere Enemigos everywhere Estoy completamente perdido Devastado Me van a hacer calabaza En este lugar Completamente Completamente acabado estoy, ¿eh? Estoy Una vez que ya me hicieron shit En este lugar Supongo que me la tendré que llevar Más tranquilo Ahí sigue estando el swine ¿Qué es? Es que ni siquiera me dan chance De ver qué es De De tan poderoso que está De tan poderoso Poderosísimo Voy a tratar de llevármela así tranquilo ¿Saben? Oculto Agachadito Detectado ¿Detectado quién? No me digas que se va a levantar Hola Hola Robot turístico Robar al robot Ok Supongo que lo puedo robar Pero ahora no sé Qué es exactamente Lo que tengo que hacer Si te detectan Intentando robar Bla, 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 bla Ah, ok Hablar Tengo que estar parado A Boston Common Que serpentea Y en vista de que no hay nada más Que esta línea roja Pues, oh, miren Aquí continúa No sé qué No sé qué tanto No sé qué más Aquí ya A ver Hay que seguir por este lado O sea, me hicieron dar la vuelta por allá Es que es el El Freedom Trail Es una guía turística ¿Saben? Entonces esa línea roja Lo que hace Es guiar a los turistas Por todas las zonas Turísticas Valga la redundancia Y lo que tengo que hacer Es seguir esta línea Hasta donde me lleve Vean Aquí está la Old Crana No sé qué Y Supongo que me debería llevar A mi objetivo Miren Aquí cruza De este lado Uf Cruza de este lado Pero ya no sé dónde continúa Aquí se me acaba de perder, eh Aquí Se me pierde Sigue hacia acá Y creo que entra a este sitio No estoy seguro No, no, no me vas a apachurrar nada, eh No me apachurres nada, por favor Yo estoy muy bien aquí Gracias Por aquí Por aquí No sé dónde continúa la línea roja Ya no la veo Ya no veo la línea roja Supermutante Bueno Supermutante Supermutante Tendré que deshacerme de él No sé si gastarme La munición Bueno En esta Está más cerca Adiós ¿Y no se murió? ¿De veras? Bueno Ahora sí se muere Ay, no le di No le di De veras Se me olvida Que tiene que aguantar La respiración Este mono Porque si no No atina nada Aunque Aunque le hayas apuntado Si no aguantaste La respiración Es muy probable Que falles Así que Bueno Vamos por acá Por acá Está el supermutante Y no me va a dejar Ver la línea La línea roja Supongo que estará Dentro de este edificio No sé Tengo esa sospecha De que está dentro De ese edificio Ya le di uno Ya le di uno Eso Agárralo perrito Agárralo Aquí estoy haciendo Bien Y decían que el perro No hacía nada Decían que el perro No hacía nada A ver Vamos acá Vamos acá Uno en las nalgas Para ver si le duele Porque en la cabeza Al parecer no le dolió Ahí está La cabeza Ah no No puede ser posible Le di en la cabeza Y no le bajé Absolutamente Nada Muerto Y Por último ¿Quién sigue? Tú Perro Perro Hazlo que se asome más Que se asome más Perrito Perrito Ahí deja Bien ¿Ven? Mi perrito es la onda Mi perrito es la onda Albóndiga Perdóname por haberte abandonado Al principio Créeme que no fue mi intención No fue para nada Mi intención Munición Tuvo rifle Munición del 38 Munición del 38 Y ya nada más Estos tres mate Bueno aquí hay uno de estos Escucho Escucho a otro No sé si ustedes lo escuchan Pero yo escucho A otro Supermutante Chucho salvaje Etcétera Etcétera No hay nada más Interesante Por aquí Está arriba Arriba hay alguien Estimulante Bien Justo lo que necesito Los estimulantes Y creo que ya es todo A ver Vamos a cargar esta arma Cargamos esta arma Y Voy a continuar Huesos De mano derecha ¿Ves estas bolas? Estas bolas rojas ¿Qué te imaginas tú que sean? Díganme ustedes En la En la En los comentarios ¿Qué se imaginan que sean esas bolas rojas? Yo que lo estoy viendo aquí de cerquita Ya sé exactamente que son Así que Al buen entendedor Pocas palabras ¿No? Creo que así dice el dicho Ahora La línea roja Estábamos en la línea roja Creo que la línea roja Continúa por acá Por acá Tengo el presentimiento Sí Aquí continúa Sigamos Sigamos adelante Línea roja Aquí cruza de este lado Luego se viene para acá Perrito Tú sígueme Sígueme y estarás seguro ¿No? Somos un equipo Indomable Albóndiga y yo Somos el equipo indomable Indomable Lirísimo ¡Pum! ¡Me la cabeza! Creo que grité demasiado fuerte ¿Va? Perdón si los aturdí con eso A veces A veces se me olvida Que estoy ahí demasiado cerca Del micrófono Y grito Y grito demasiado fuerte ¡Ey! ¡Chucho! ¡Chucho! Ese es que ese es el alfa Ese es el alfa Ese es el alfa Y baja Más vida Que los chuchos normales Bueno vamos a agarrar esta ya Basta Basta porque si no Van a matar a mi perro No quiero que lo maten ¡Ah! ¡Deja a mi perro! Tranquilo ¿Quién falta? ¿Faltas tú? Bueno la cabezota ¡Uno! ¡Uno! Y con eso tuvo ¡Uno! Y con eso tuvo Es que el alfa es el que aguanta Bien los Trancasos Pero los demás regularmente no Los demás regularmente De un balazo en la cabeza Y luego con esta arma Que les digo que ya está Super poderosa ¡No hombre! ¡No hombre! Líneas rojas Líneas rojas Ya no veo líneas rojas por aquí Lo único que me queda es cruzar Y ahí está Bien Old Corner Bookstore ¿Qué escucho? ¡Uy! Antes de que termine de salir ¡Uno! ¡Dos! ¡Hay uno detrás de mí! ¡Pero qué! ¡Hay uno exactamente detrás de mí! ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Uno! ¡Ay! ¿Por qué no le atina si está ahí cerquita? ¡Listo! Muerto Agarramos la chapa La bala de 10 milímetros Tenía de pura casualidad Este bala de 10 milímetros Justo Las que me gasté Espátula A ver No sé si tengo que entrar a estos sitios ¿Saben qué? Capaz que tengo que estar Que estar entrando a estos sitios De la ruta turística Y yo no estoy entrando Y debería hacerlo Debería hacerlo definitivamente A ver A ver A ver Vamos a checar bien el objetivo Nivel molecular Busca el ferrocarril Haz que analice El chip del Casasins Pues ya Eso es todo lo que dice Ahí arriba aparece una leyenda A ver déjenme ver Ahorita que cambie otra vez Permítanme unos momentos Cuando me teletransporto Aparece una leyenda Y dice Debe encontrar el ferrocarril Me dijeron Sigue el Freedom Trail El mejor lugar para empezar a buscar Es el Boston ¿Cómo? No me dijo nada interesante La verdad Pero bueno Ya que estamos aquí Hay que ver si Encuentro algo Interesante ¿No? Que creo que De hecho No se ve que haya nada interesante Hay que seguir el Freedom Trail El Freedom Trail Creo que es la línea roja Y es la que tengo que Seguir avanzando por allí Hasta que encuentre El ferrocarril Salimos ¿Y los necrófagos? ¿Y por qué se tarda Tanto en cargar Como siempre? Ahora sí Aquí Seguimos avanzando ¿Quién dijo eso? Saqueadores Bueno Nosotros vamos por este lado No sé No sé por qué Se me está lagueando No debería estarse lagueando Pero Pero se está lagueando A ver Venga para acá Señor necrófago salvaje errante Señor necrófago salvaje errante Véngase para acá Uno Dos Tres ¿De veras? Ve Ve No le atinó Qué estúpido Qué estúpido Que lo tiene enfrente Y no le atina A ver Gracias perrito Mi perro sí sirve Definitivamente Mi perro sí sirve Y no sé por qué Se está lagueando ¿Ustedes se dan cuenta Que se laguea? Yo sí me doy cuenta A leguas me doy cuenta Que se está lagueando Híjole Allá hay más carne De esa hecha bolita Y eso significa Que hay super mutantes En la zona Así que Tengo que sacar esto Tendré granadas O algo Para matarlos rápido Inventario Coctel molotov Granada de fragmentación Creo que me voy a equipar La El coctel El coctel molotov Ahorita Por lo pronto Vamos a asomarnos Veamos si puedo Meterle uno en la cabeza No ¿Por qué se está lagueando? Ahorita los FPS Están bajando Como no tienen idea Como no tienen una idea Están bajando los FPS Pero bueno Lo único que me queda Es seguir Por aquí Ahí tengo el perro Super mutante ¿Muerto? No ¿Vivo? No Vivo el perro Vivo el perro Otro En la cabezota Y Me vengo de este lado ¿Dejas al perro en paz o qué? Bueno Yo creo que Albóndiga se lo echa Híjole Ni siquiera le digo ¿Eh? ¡Uy! Dispara misiles Ese tarado ¡Ay! Muérete ya Ese tipo Está disparando misiles Así que Tengo que llevármela Calmado Tranquilo Híjole Cuidadito con ese tipo ¡Ah! Le di al poste ¿De veras? ¿De veras le di al poste? ¡Listo! Muerto Uno Carajo Lo bueno es que tiene mala puntería el tipo ¿Eh? ¿Dónde está? Ah ya lo vi Está arriba Este es uno No Ese es uno El que está arriba es uno Pero hay otro más Por allá Le di en la cabeza Y no me dijo que lo maté ¿Eh? ¿Qué está haciendo ese? ¿Qué está haciendo ese? No me digas Está haciendo Lo que yo creo que está haciendo ¡No! ¡Albón! Diga ¿Por qué? ¿Por qué le pasan estas cosas a mi perro? Bueno Se sacrificó por mí Y eso es lo que cuenta Eso es lo que cuenta Señores El cariño de un perro es inigualable Ni siquiera los humanos tienen semejante amor Ni siquiera los humanos tienen semejante amor El de los misiles No me digas que ahí está el loco de los misiles Voy a tratar de matarlos desde aquí con esta Y si no voy a sacar la francotirador de a de veras ¿Podría sacar la francotirador? ¿Dónde está? Creo que es esta la francotirador No ¿Es esta? Sí es esta Voy a sacar esta Es que se mueve Se mueve, se mueve, se mueve A ver ahí voy Ahí voy Ya sabe dónde estoy Por eso ya se puso a cubierto Pero es que no puedo seguir el Freedom Trail Si estos tipos están allí Aventándome en cañones Están de acuerdo conmigo Que primero tengo que deshacerme de ellos Y luego Seguirá Bueno ya se movieron para allá Lo malo es que el de los misiles Si me ve allí Me va a complicar las cosas A ver carne Aquí Material nuclear Vaya Eso Eso no sé para qué sirva Pero bueno Sigamos aquí Uno Dos Ya se movió Se movió de posición Como buen francotirador Este es otro creo Otro Y Híjole Se me mueven 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 Cabeza Bien Cabeza Y el último Este es el último disparo Ya Tenganme paciencia por favor Es que este juego es de paciencia Así es Lo bueno Es que tanto a ustedes como a mí Nos gusta esta serie Bueno los que ven esta serie Es porque les gusta Y a mí también La disfruto mucho Y ya se murió Vaya Le quedó Nada para morirse Para morirse Listo Ya me deshice de todos Estamos Listos para seguir avanzando Por el freedom trail ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me digas que hasta aquí llegó Está destruido Vaya El freedom No Aquí continúa Y este es el último lugar Seguimos por este sitio A ver Este tipo tiene munición Seguimos por acá Por acá Me gustaría ir Por el que lanza Por el lanzacohetes Pero no Ya no quiero hacer Demasiado largo el video ¿Saben? Uy Uy no El de los cohetes Ahí está todavía Incursor Supermutante ¿Hay alguien ahí? Si Si Soy yo Soy yo Hola 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 Ahí le va Una De estas Para que sea feliz Para que sea feliz Y Lo mato Lo mato Y mi perro se murió Carajo Yo me voy a morir eh Yo me voy a morir Si no como algo Inmediatamente No me había fijado Que tenía muy poca vida No me había fijado en eso Pero bueno Tengo estimulantes Que me salieron gratis Por cierto Hablando de eso Ya que estamos en eso Me salieron gratis Hay que sacar esta Definitivamente Definitivamente ¿Dónde está? Ay caray Ah caray Este Se está poniendo Agresivo ¡Muerdes! Y le falta uno Allí deténlo Deténlo Al bondiga Deténlo 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 No más Listo Se acabó Escucho a alguien Pero no lo veo Escucho que hay alguien Por aquí Pero no lo alcanzo a ver Y vamos a ver Que era lo que tenía Este supermutante Que era lo que tenía ¿Dónde está? ¿Y su cadáver Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Aquí está una parte de él Chapa Munición Rifle de caza Es todo lo que tiene Bueno Sigamos avanzando por aquí El freedom ¿Dónde está el freedom? Hablando de eso Hablando de eso No nada más se trata De estar avanzando A lo tonto y ya Tengo que buscar El freedom trail Y continúa por este lado Ok Estuve a punto de cruzar Cuando no tenía que hacerlo Sigamos por aquí Por aquí Oh, ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Aquí está Freedom Freedom Y hasta aquí llega No Continúa por acá ¡Óyeme! Óyeme Pues hay que seguirlo Hasta Hasta donde llegue Y yo pensé que estaría Más cerca el sitio ¿Qué se escuchó? Supermutante ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, vamos, vamos Perrito, vamos No te esperes ahí No te esperes ahí Aquí está el freedom Ok, continúa de este lado Vámonos, vámonos, vámonos Perro, no vayas para allá Tú continúa aquí Y ya esta es la última ruta Del freedom trail Old North ¿Quién sabe qué? Creo que hasta aquí llegó, ¿eh? A ver, entramos a este sitio A ver Si Si es aquí Si hay cosas interesantes Entrando Significa que es aquí Busca Aquí está completado Busca el ferrocarril Ya nada más me falta Buscar a los sujetos El bondiga tiene poca vida Y necesito yo un estimulante Hablando de eso Yo necesito un estimulante Listo A ver Vayamos, vayamos Hay que buscar Hay necrófagos aquí Necrófagos, necrófagos Necrófagos No nos ven No, sí me vieron Carajo A ver, tú Tú Ese de ahí Ese de ahí Bueno Al bondiga ya se lo echó Ahí está Ahí está Listo Salvado al bondiga De nada ¿Por dónde será? Tiene que ser por aquel lado Porque aquí está bloqueado O por abajo No Pensé que eran escaleras Pero no son escaleras Tengo que seguir por este sitio Lata ¿Y este qué tiene? Tenedor de plástico Cuchara de plástico Oye, estos se estaban comiendo En platitos desechables ¿O qué? ¿Por qué tienen puras cosas de plástico? Uh Esto Ok Ok, por aquí Por acá Podría ser por arriba también Tal vez Mmm No Yo creo Confío más En que es por este sitio ¿Saben? No me aparece nada en el radar No me dice dónde es Ni nada Pero yo tengo que seguir avanzando De eso se trata esta misión De encontrar al ferrocarril Y si te pusieran en el mapa ¿Dónde está? Pues no sería encontrar Tendría que Sería más fácil Simplemente tendría que seguir el punto Y se acabó, ¿no? ¿Qué encontraste? Albóndiga encontró algo ¿Qué encontró? ¿Aquí? ¿En la pared? ¿Aquí en la pared? Aquí es donde entré Albóndiga De acá venimos Por favor No seas tonto Ya saben que los cortes en el video Son para tratar de agilizar Más la búsqueda De las cosas Y me acabo de topar otro camino Y creo que es el único que hay Así que En teoría Debería ser por aquí Este muro está cerrado Por aquí Hay que irnos con cuidado Porque no sé si el ferrocarril Sea amistoso O sea violento Y pudieran dispararme En cuanto asome la cabeza Así que Me voy a ir con cuidado Con cuidadito Con cuidadito Hasta aquí todo bien Sí, estoy seguro Que es por aquí Yo estoy seguro Que es por este sitio Ahí se escucha Otro necrófago Pegamento mágico No sé qué Cuchillo de plata Más gente muerta Más gente muerta Más gente muerta Aquí está el necrófago este Vamos a tirarle la cabeza A ver si ahora sí le atinas ¿Eh? Uno Dos Tres Y te pegó Sí, claro ¿Cómo no te va a pegar si ¿Cómo no te va a pegar Si estás disparándole a la pared Que está del otro lado Se supone que esta habilidad Es para que tengas La muerte segura De ellos Cuando están cerca Pero al parecer No sirve De nada Estoy radioactivo Ahorita mismo Hay radiación en esta zona Así que también Me la tengo que llevar Tranquilo Pusible No me sirve Nada 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 Pues este camino es largo Debe ser por aquí Debe ser Uy ¿Ven? Está mejor así yo dispararles Porque Si confío en que el mono Les va a atinar Definitivamente No les atina Así que Vámonos Tranquilos El arma de este Hace un montón de daño ¿Ven? De un balazo De un balazo Se lo pepenó Esa la voy a guardar Para emergencias Definitivamente Este cable rojo No sé qué signifique Y esta Pulsar No sé qué acabo de hacer Pues no está bien Algo se escuchó No sé si ustedes Escucharon Pero cuando le apreté Algo se escuchó En algún lugar No sé dónde Pero en algún lugar Se escuchó algo Esto no se rompe Ok Vieron un corte Porque me regresé A ver si en algún punto Se había abierto Alguna puerta secreta Pero no Ya regresando a este lugar Me doy cuenta Que se divide en dos partes Vean Aquí dice Pulsar botón Y de este lado dice Anillo de Freedom Trail Girar hacia la derecha Y creo que acá Es girar hacia la izquierda Y si lo giro Gira Ajá Gira Y no sé exactamente Hacia dónde tenga que girarlo Pero bueno Lo giro un poquito Hacia la izquierda Nada Creo que eso No significa nada Esta es una flecha Se dan cuenta Que es una flecha Y no sé Igual tengo que poner La palabra Trail Aquí Ah caray Creo que lo giré demasiado A ver Botón No En el punto Tal vez Así que empieza Con R Ok Por fin le atino Algo Son letras Y tengo que Hacer Una No sé Tengo que formar Una palabra Empieza con R Será red Tal vez A ver Red Ah A empezar Otra vez Ok Bueno Tengo que Descifrar esto Empieza con R Listo Listo Ya quedó Ok Vaya Me tardé No sé Como Cinco minutos En poner Las vocales Necesarias Pero ya está Es Rail Roath Así tal como lo estoy Pronunciando Rail Roath Todo junto Así es La contraseña Para los que quieran Saber Me tardé en Descifrarlo Pero ya quedo Listo Ok Vamos Es que estuve Probando Saben Las vocales Junto con las Ey ey Soy Epsilon Ah no Este Soy un saqueador En Son de Paz Seguí el Freedom Trail En busca del ferrocarril Vengo en Son de Paz Si eso es cierto No tienes nada que temer ¿Quién te dijo Cómo contactar con nosotros? Eh Inventar algo Proteger a tu fuente Eh Doctora Amari No sé La doctora Amari No quiero meter a nadie en líos Lo descubriremos De un modo u otro Última pregunta ¿Qué haces aquí? Mmm Descifrar un chip de Cazasins Encontré un chip de Cazasins ¿Podéis descodificarlo? ¿Que tienes que? Esto no es una broma No sabía que había una fiesta ¿Qué pasa con mi invitación? Oh Has invitado a la fiera Mata Cazasins Bien Deacon Llegas tarde ¿Me estás diciendo Que esta persona Mató a un Cazasins? ¿Sin ayuda? Hasta para Glory Sería complicado Vaya Última hora jefa Este tipo es bastante importante Si vas a interrogarlo Tal vez deberías demostrar A esta máquina Mata Cazasins Un poco de cortesía Claro Solo digo eso Te debo una disculpa Todo el que mate A un Cazasins Se merece mis respetos Me llamo Desdémona Y soy la líder Del ferrocarril Oh Pues mucho gusto Gracias por el respeto Es que Es que Soy bueno Soy bueno Mate a un Cazasins Deben Demostrar Respeto Sarcasmo Exigir ayuda Diplomacia Espero que podamos Haller una solución Lo que pides Nos pone en una situación Delicada Des Tenemos que dejarlo pasar Tiene un chip De Cazasins Intacto Por el amor de Dios Eso viola Nuestros protocolos De seguridad A la mierda Los protocolos Mató a un Cazasins Imposible que trabaje Para el instituto Te vamos a dejar Te vamos a dejar pasar Al cuartel general Eres la primera persona Externa A la que se concede Ese privilegio Ya hablaremos Dentro de tu chip Ok Completado Busca el ferrocarril Habla con Desdémona Completado Busca el ferrocarril Dos Completado Busca el ferrocarril Tengo que hablar Con Desdémona Pero ahorita Por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Mostrándoles el trasero De albóndiga Ahí ya se volteó Bueno Mostrándoles el bonito Rostro de albóndiga Y nos vemos la próxima Chiao No te vayas a acercar A olerme el trasero perro No se te ocurra Porque te mato